Esta es una época donde lamentablemente ocurren quemaduras y muchas veces por pirotécnicos, a veces incendios que ocurren cuando uno sobrecarga los enchufes. ¿Qué hacer en el caso de una emergencia? Por ejemplo, dicen hay que poner en agua fresca inmediatamente y chorrar por lo menos 20 minutos. Hasta que puedan ser trasladados y es que la quemadura es mucho más grave. Pero ¿cómo debemos de tener esta reacción inmediata? Nosotros se lo mostramos en la siguiente nota. Las celebraciones de fin de año son el pretexto para usar juegos pirotécnicos. Sin embargo, tenga cuidado. Y es que una mala manipulación puede provocar quemaduras, mutilaciones e incluso la muerte. Cada año por estas épocas se atienden un promedio de 250 niños con quemaduras de diversos tipos. El uso de pirotécnicos incrementa en un 30% el riesgo de incendios que pueden causar graves lesiones en niños y adultos. El índice de quemaduras en el mes de diciembre aumenta grandemente por los cohetes, los pirotécnicos y el descuido en el hogar, de las cocinas, de que preparan el chocolate, el pavo. Todo eso parece mentira pero aumentan los accidentes en el hogar. 300 mil casos en el mundo en este mes, ¿no? Solo en este año se han registrado más de 800 ingresos al área de quemados, ya sea por manipulación de pirotécnicos, incendios domésticos o eventos que llegan a requerir atención en la unidad de cuidados intensivos. Hasta lo que dicen las chispitas mariposas, todo eso quema y esos son los accidentes más frecuentes y no son accidentes pequeños. Hay pérdidas de dedos, accidentes severos en que, por ejemplo, explosiona esto que le dicen la rata blanca. Esos pirotécnicos causan explosiones fuertes y esas explosiones pueden causar hasta pérdidas de miembros. Preste atención a los primeros auxilios si está frente a una quemadura de consideración. Sea eléctrica, sea fuego, sea explosión, sea agua caliente, está calentando la zona, es agua. El primer remedio es agua, agua directa del caño, agua en un balde, agua, agua. ¿Para qué? Para enfriar la zona. Si esta quemadura es una quemadura severa, tercer grado y hay exposición de sangre, entonces no pongan agua directa, pero sí pongan paños de agua fría. ¿Para qué? Para no incentivar que se siga produciendo una hemorragia. Evite aplicar sobre la quemadura remedios caseros con harina, pasta dental, tomates o carnes, pues pueden empeorar la quemadura pudiendo llegar a una infección. Evite comprar, vender o distribuir artefactos pirotécnicos debido a que son altamente peligrosos e incluso prohibidos para su venta.